Recientemente, el CEO de HYB, Banksy Hyuk se convirtió en la portada de la revista Billboard y tuvo una larga entrevista con esta prestigiosa revista. En la entrevista, el padre detrás del éxito de BTS compartió sobre la popularidad mundial de sus hijos. Hasta el momento, BTS aún merece ser llamado un grupo global debido a los grandes logros que ha logrado el grupo. Sin embargo, cuando se le preguntó si el éxito mundial de BTS podría repetirse, el CEO Bank dio una respuesta muy directa. Si su pregunta es sobre la posibilidad de crear un artista como sin embargo, si pregunta si algún artista de K-pop de HYB encabezó el Billboard Hot 100, yo diría que sí. Así, Hymin acaba de convertirse en el primer miembro de BTS en hacerlo, esto como solista el 3 de abril cuando su sencillo Like Crazy debutó en el Almohadilla 1. Nuestra experiencia en la gestión de BTS y la gestión de diferentes empresas nos ha dado acceso a redes, infraestructura y experiencias potentes. Con estos, HYB puede repetir sus notables resultados con la ayuda de artistas talentosos. Además, el CEO Bank también compartió sobre la influencia de BTS cuando el grupo estaba en pausa. El hecho de que BTS esté actualmente inactivo tiene un impacto significativo. Cuando miras las encuestas de conciencia, o comparas la penetración del K-pop y la penetración de BTS en el mercado global, BTS tiende a tener un nivel de penetración más alto que el propio K-pop. Pero cuando se trata del lento crecimiento del K-pop en el mercado del sudeste asiático, creo que debe haber una razón específica. Tal vez haya habido un ligero cambio en sus preferencias por el consumo de cultura pop, o tal vez actualmente estén viendo otro contenido cultural. Nuestra empresa no está tan segura ahora. Estamos trabajando activamente en ello. Gracias por ver el video.